El Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén está situado en el Campus Las Lagunillas, junto a las instalaciones deportivas y a la residencia de estudiantes. Disponemos de unas instalaciones modernas y funcionales, totalmente equipadas y con tecnología específica para el aprendizaje y la evaluación de lenguas. El CEAM ofrece clases a cualquier persona mayor de edad, sea miembro o no de la comunidad universitaria UHA y a las empresas e instituciones que lo soliciten. En el CEAM podrás aprender o perfeccionar diferentes idiomas, alemán, francés, inglés, italiano, japonés, portugués y español como lengua extranjera. Los cursos de español como lengua extranjera están diseñados para dar respuesta a las necesidades del alumnado internacional, al que la ciudad de Jaén, situada en el sur de España, ofrece un entorno seguro y acogedor para aprender nuestro idioma en un contexto de inmersión lingüística y cultural. Ofrecemos clases atractivas, con grupos reducidos y en las que el estudiantado aprende a comunicarse de forma efectiva. Contamos con un profesorado cualificado y experimentado en la enseñanza de idiomas en el contexto universitario. Disponemos de cursos generales, intensivos y específicos, además de cursos de preparación para obtener títulos oficiales de idiomas. Los exámenes del CEAM, que cuentan con distintos certificados de calidad de prestigio, son gratuitos para la comunidad universitaria y tienen validez en cualquier universidad española, además de ser válidos para oposiciones, como las en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Defensa, Correos, etc. Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén. Formación y acreditación en idiomas con una atención personalizada en un ambiente internacional.